En donde no sufriera el personaje estaba el hacha y el tajo, solo requería del verdugo habilidad en el corte, aunque a decir de algunas investigaciones en relación con la guillotina, que es el mismo principio, el de decapitar, cuando la cabeza rodaba por el suelo, el ser humano poseedor de aquella cabeza rodante todavía tenía el tiempo suficiente para percibir cómo brincoteaba antes de perder el sentido y fallecer. Hasta eso, este suplicio se llamaba muerte indolora. ¿Cómo le cortaría la cabeza y luego cómo andaría consciente viendo todavía cuando andes rodando la cabeza? No, pues, ahora sí que yo creo que fue, es una de las peores penas en que pudo, que pudo haberse pensado en la humanidad, o sea, verse decapitado. José Ignacio Guillotín fue el primero en promover a finales del siglo XVIII esta forma de decapitar, que sembraba el terror entre los hombres de la época de la Revolución Francesa. Miren, cosas del destino. Guillotín, que diera su nombre a la guillotina, murió en su cama, tan campante, a la edad de 82 años. Claro que hemos dicho que este no producía dolor. En cambio, el potro en escalera, Dios guarde la hora, este tormento se aplicaba para hacer confesar a los acusados. Pero si la víctima, ya paralizada, ya con los hombros dislocados, con infecciones en su cuerpo, pero que había soportado el tormento sin confesar su culpabilidad, el tribunal estaba obligado a reconocer la inocencia del inculpado. Ahora sí que con un usted disculpe. ¿Qué mente sería la que idearía, imaginaría? Yo estoy pensando que las personas que lo idearon no dormían pensando qué más mal podemos hacer. Pues una mente muy... Pues muy inteligente, ¿no? Una persona muy inteligente porque supuestamente este aparato no provoca dolor. Ojalá, ojalá ese tipo de gente hubiera inventado cosas para optimizar al humano, ¿no? No para hacerlo sentir como ruin, ¿no? No sé. La tortura se ha aplicado por motivos religiosos, políticos, sociales, penales o por preferencias sexuales. Y hasta por acusaciones de brujería. Baste acordarnos que en la época medieval, antes del desarrollo de la psiquiatría, los enfermos mentales eran acusados por ser poseídos por el demonio. Y ya les tocaba el método de tortura en la cuna de Judas, siglo XVI y siglo XVII. Nótese este tipo de imaginación con sentido del equilibrio. También estaba el llamado potro, donde cuentan que el inquisidor inducía al acusado al arrepentimiento. Y todo lo que ocurría durante la aplicación del tormento y el interrogatorio era escrupulosamente apuntado. A grado tal que también se apuntaban los gritos y los quejidos o cualquier sonido emitido por el torturado. Aunque a decir de los organizadores de esta exposición, la Academia de los Derechos Humanos, dicen que se tenía conocimiento por escrito de que la confesión se obtenía a través de la tortura. Y que ahora hay lugares donde la confesión se obtiene por tortura y no hay constancia por escrito. Y eso se da tristemente en muchas partes del mundo. Opino que la tortura física realmente sale sobrando, hay más métodos para obtener una información. Si nos tratan mal, pues menos van a querer hablar. ¿Actualmente en el mundo ya no hay tortura? Yo creo que sí. Claro que también en esos tiempos oscuros había instrumentos, llamémosle, de prevención por motivos religiosos, sexuales o de guerra. Por ejemplo, el anillo mortificante que utilizaban los jóvenes religiosos para reprimir el ímpetu viril. Y era un estate quieto muy eficaz o el ultra famosísimo cinturón de castidad que contra la creencia general no siempre se usaba por motivos angustiantes de infidelidad. Sino cuéntase que en épocas de guerra y cuando el ejército invasor ocupaba la comarca, las propias doncellas se colocaban el cinturón de castidad para no ser violadas. Además, estos aparatos no se deberían de usar por más de dos días seguidos, pues tendrían las doncellas el riesgo de sufrir infecciones que en esos tiempos casi casi era mortal. El instrumento que quita hasta la respiración es este aparatito llamado doncella de hierro. ¿Gusta entrar? Que es literalmente un ataúd con picos de fierro que se enterraban en el cuerpo del desdichado que era encerrado. ¿Qué le parecen estos métodos? Hijo, impresionante. O sea, ella hasta ve a la cara. Está llorando, señora. Está muy fuerte. Terrible, ¿verdad? Impresionada está. ¿Qué le mueve ver todo este tipo de...? Está muy fuerte, o sea, como que no... No se imaginaba. No, no. Hay el hecho de... a través del dolor, del sufrimiento del ser humano.